El padre del opositor Leopoldo López ha sido ovacionado en España después de que el presidente del gobierno Mariano Rajoy reconociera que López es un libre pensador perseguido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y recordemos que el pasado viernes le fue concedida la nacionalidad española a los padres de Leopoldo López para garantizarles sus derechos. Rajoy solicitó una vez más la libertad de los presos políticos. El presidente del gobierno español Mariano Rajoy volvió a pedir el restablecimiento de todos los derechos para los venezolanos. Quiero para los venezolanos lo mismo, lo mismo que para los españoles. En un mitin político del Partido Popular Rajoy solicitó nuevamente la libertad del preso por el régimen Leopoldo López. El dirigente de la oposición venezolana condenado a casi 14 años de cárcel solo por sumarse a una manifestación de estudiantes. El padre del dirigente opositor estuvo presente en el acto político. López Gil fue ovacionado por los militantes del partido oficialista. El presidente del gobierno español recordó que su país le concedió esta semana la nacionalidad a los padres de Leopoldo López. Leopoldo López Gil no es un político como su hijo. Su único delito ha sido ejercer el periodismo independiente. Es un librepensador perseguido. No puede volver a Venezuela porque su periódico reprodujo una noticia de un diario español. Pidió libertades para los venezolanos que se oponen al régimen chavista. No podemos permitir que un gran venezolano se convierta en un apátrida, sin pasaporte, sin poder viajar por el mundo para reclamar libertad para ese gran país que es Venezuela. Mariano Rajoy, actual candidato a la reelección, aseguró que España está agradecida con la Venezuela próspera de hace algunos años, que ayudó a cientos de migrantes españoles cuando más lo necesitaron.